¿Qué tal mis de comiqueros? Soy Deco Tapia y esto es Nerdwork. Me encuentro de nueva cuenta en Ciudadela Imagina para presentarte los títulos que ya puedes encontrar aquí y en los puestos de revista, tanto de cómics como de manga. Así es que vayamos con las compras de la semana. E iniciamos con Editorial Marvel y tenemos la gran sorpresa que ya no es tan sorpresa porque se retrasó dos semanas. Me refiero a Unimans vs. X-Men. Este es el número cero. Y de este lado tenemos número uno, portadas variantes. Tenía el interés de leer la historia, pero lo atrasaron demasiado. Entonces ya le perdí esa chispa, pero sin embargo la voy a leer, claro que sí. Estas son las regulares, bueno, variantes. Y tenemos esta que me encantó, que es de Michael Shaw. Una portada increíble, retro, muy buena su portada. Y tenemos aquí otra variante de lo que ha llegado de Avengers, que diga, perdón, Unimans vs. X-Men. La problemática que manejan es muy buena, los gases terrígenos es muy interesante, pero en verdad lo alargaron demasiado Televisa, entonces se perdió el interés para muchas personas. Pero muy buena historia que une a todas las series de X-Men que se publican actualmente en México. Por aquí tenemos Thor 16. Esta portada retro está increíble. Esto es lo que vamos a tener ya para Marvel Legacy. Algo parecido a esto, no va a ser igual, pero esta portada está fantástica. Y esta es la regular. Anunciando en Walmart ya el Spider. Por aquí tenemos Old Man Logan, fantástica. Esta portada no es tan buena como las que he visto anteriormente, pero la historia me parece entretenida. Creo que vamos a ver algo de los Guardianes de la Galaxia por algunas viñetas que vi. Creo que vamos a ver a los Guardianes de la Galaxia para el siguiente número. La historia va muy bien, me está gustando. Lo que ya no me está interesando tanto son estos saltos de tiempo entre el pasado y el futuro de Logan. Por aquí tenemos Miss Marvel, que la portada es muy tonta, no me gustó. Y el dibujo interno empieza muy bien, este estilo que ha manejado Miss Marvel a lo largo de sus primeros números. Pero poco a poco va cayendo en esto, que ya no me gustó. Entonces, en verdad, los primeros cinco números de Miss Marvel fueron muy buenos. Civil War 2 fue regular, pero esto no me convence del todo. Y te voy a presentar ahora a Venom Space Knight. Fantástica la historia, me gustó mucho. Vemos el lado humano de este Venom con el Westpet, que es Flash Thompson, se ve fantástico. Tenemos ahora dos Venom, una chica y Flash Thompson. El dibujo de Gerardo Sandoval, muy bueno. Y lo que me gustó es que regresaremos a este Venom de Agente Venom, increíble. Me gustó este detalle, muy emotivo. Y lamentablemente termina la serie para traernos ahora solamente Venom con el dibujo de Gerardo Sandoval de Nueva Cuenta. Fantástica la historia, va muy bien. Nos van a regresar a las raíces del personaje. Y ahora sí, vayamos con Editorial DC. Y solamente llegaron dos títulos, un Showcase de Wonder Woman, que comprende del 7 al 12, obra de Azarelo. Fantástico este arco con un costo de $129 pesos. Y tenemos el semanal de Batman, J y High, número 4 de 6. La portada no me gustó y creo que esta impresión tiene ciertos errores. Algunas partes se ven borrosas. Entonces, la calidad en este número sí es muy, muy mala. Y ahora vayamos con Camite, que tiene buenos títulos, llegaron bastantes. Hora de aventura 27. Las irritaciones son increíbles. Y a la par llegaron unos, no sé si de nominarlos, tallins de El Rey Helado, que se ve fantástico. Y el pingüinto se ve increíble, me gustó. Vale la pena para expandir el universo de Hora de Aventura en los cómics. Y por aquí tenemos Pretty Deadly, número 2. Las portadas se ven fantásticas. No he leído la historia, me he alejado un poco de Camite. Pero creo que lo voy a leer, se ve increíble. Y tal vez hagamos una reseña de este título. También ha llegado Regular Show. Que esta, me gusta la animación, pero el cómic deja mucho que desear. Porque le pierdo mucho el hilo a las historias. Pero se ven fantásticas las portadas. Otra de Hora de Aventura. Me gustó más esta. Y esta, se ve increíble la contraportada. Y por aquí tenemos un Itty, número 5. No la he leído. Casi no llegan muchos títulos de Valiant, amestado. Pero este se me hace interesante. Así es que lo voy a hojear más tarde. Y por aquí tenemos Archie con estas increíbles portadas. Un poco alejado a lo que venía manejando en sus primeros números. Estas son un poco más retros. Recuerdan a los cómics que se comenzaron a publicar en su primera etapa de Archie. Con un costo de $39 pesos. Sí, algo elevado. Pero si te gustó Rubendel, te va a encantar esto. Y bueno, esto ha sido de cómics. Yo te voy a presentar los mangas que han llegado. De este lado tenemos una buena historia. Berserk, número 30. Es fantástico. Lamentablemente, el escritor da pausas muy largas a cada publicación. Me parece que van más de 10 años desde que no se publica un nuevo manga de Berserk. Pero la historia es fantástica. Mucho gore, mucha sangre. Así es que te puede gustar. Te recomiendo también la animación. De este lado tenemos The Seven Deadly Sings. Que por ahí estoy viendo que tal vez llegaron unas tarjetas. A mi parecer. No me lo he leído. Este es el número 2. Así es que vale la pena que comiences a coleccionarlo y a comprarlo. Porque va en el número 2. Mi favorito por mucho. Saint Seiya. De los canvas. Número 4. Este es un Gaiden. Fantástica. La historia, el anime. Muy bueno. Espero que ya por fin saquen la segunda temporada. Y si no, me va a seguir doliendo en todo el alma. De este lado tenemos el número 26 de Bleach. Lo dejé de ver en la animación. Pero el manga me imagino que debe ser mejor. Habría que darle una oportunidad para mí. Porque no lo le he ojeado ninguna vez. De este lado tenemos My Hero Academy número 7. Se ve fantástica la portada. Además este tiene algo extra. Habrá que ojearlo. Pero va en el número 7. Entonces va a costar un poco de trabajo conseguir los 6 primeros números. Por aquí tenemos estreno. Tokyo Gold Reign número 1. Se ve interesante la portada. Vamos a ojearla. Es novedad. Ojearla. Insisto. El olor del manga huele muy muy diferente al del cómic. Si huele a pegamento. En serio. Este es el estreno de la semana con Tokyo Gold Reign número 1. Con un costo de 99 pesos. Este es algo extraño. Nos están mandando estrenos con un costo de 100 pesos. Y los demás ya bajan a precio regular. Aquí habría que ver si la publicación va a ser bimestral o mensual. De este lado tenemos Blackbeard número 6. No se me llama tanto la atención. Pero tienes que ojearlo tal vez. Si te gusta déjame en la caja de comentarios si está muy buena o no. Y por aquí tenemos Pokémon 3. Ya el final de Red, Green and Blue. Se van a enfrentar contra Sabrina del gimnasio Azafrán. Muy bueno. También vamos a abrirlo. Está un poco más rechonchete que lo acostumbrado. Con un precio de 85 pesos. Este huele un poco más a cómic. Y bueno, eso es lo que ha llegado en mangas y cómics a Ciudadela Imagina. Nos vemos la próxima. Si es importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.